Hola, mi nombre es Haider Miranda y te doy la bienvenida a este espacio donde estamos aprendiendo sobre Power BI y más específicamente sobre Power Query. Si eres un usuario de Google Chips, la aplicación de hojas de cálculo de Google y necesitas analizar datos que tienes en este formato de archivo, necesitas crear visualizaciones más avanzadas, Power BI es una excelente opción para lograr ese objetivo. En este vídeo vamos a ver cómo podemos conectar un archivo de Google Chips para que puedas aprovechar al máximo ambas herramientas. Vamos a ver dos formas en que podemos establecer esta conexión y vamos a considerar las diferencias, desventajas y ventajas que nos ofrece cada una de estas opciones. Con esto en mente, veamos cómo lo hacemos. Para configurar esta primera conexión vamos a hacer uso de un conector que Microsoft ha incorporado de manera natural dentro de Power BI y es un conector para hojas de cálculo de Google. Sin embargo, antes de hacer la configuración es importante que tengamos presente por lo menos dos puntos antes de usar este conector. El primero de ellos es que cuando utilizamos este conector, el archivo al que nos vamos a conectar debe ser un archivo de hoja de cálculo de Google. No puede ser un archivo de Excel que tengamos en Google Drive, no nos va a funcionar. Y lo segundo es que debemos tener permisos sobre el archivo. Pueden ser permisos de edición o permisos de lectura, pero es importante, es fundamental que tengamos permisos sobre el archivo. Y esto es porque Power BI precisamente va a realizar una validación de que contemos con los permisos necesarios. A partir de aquí, de hecho, vamos a ver qué pasa si intentamos, por ejemplo, conectarnos a un libro de Excel utilizando este conector. Aquí, en mi unidad de Google Drive, yo tengo este archivo que se llama pedidos.gs y podemos ver por su extensión que es un archivo de Excel que está alojado en Google Drive. Vamos a abrirlo y vamos a ver que en este caso es un archivo que se ha compartido con esta cuenta que estoy utilizando y esta cuenta tiene permiso de solo lectura sobre este archivo. Y acá podemos verificar que es un archivo de Excel. Ahora bien, para utilizar este conector, lo único que necesitamos en este caso es copiar la URL de este libro. Entonces, vamos a copiar esta URL y vamos a irnos a Power BI y aquí, desde la pestaña Inicio, desde nuestras opciones de orígenes de datos, vamos a ir a Más y en el menú que nos aparece con todas las opciones de los conectores, vamos aquí a filtrar precisamente por Google y aquí tenemos hojas de cálculo de Google. Vamos a darle a Conectar y vamos a pegar la URL que hemos copiado y le damos a Aceptar y comienza a procesar a conectarse con el archivo y en este caso, fíjense que nos dice que hay un error al intentar conectarse. ¿Por qué? Porque esta operación no es soportada para este tipo de documentos y esto es porque es un libro de Excel, no es una hoja de cálculo de Google. Vamos a darle a Cancelar y ahora sí vamos a conectar una hoja de cálculo de Google. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a ir nuevamente a nuestro archivo que está en Google Drive y este mismo archivo que en este momento es un archivo de Excel, vamos a irnos aquí a la opción Archivo y le voy a decir que lo guarde como una hoja de cálculo de Google. Va a comenzar allí todo su proceso de conversión y aquí ya lo ha abierto. Miren que acá de hecho ya nos ha quitado la extensión, ya no aparece la extensión .xlsx que es la extensión de un libro de Excel, lo cual nos confirma que ahora sí este archivo es una hoja de cálculo de Google. Lo que vamos a hacer, nuevamente vamos a copiar en este caso la URL de este archivo y nos vamos a venir a Power BI, nuevamente a nuestros orígenes de datos comunes, opción más y en el menú de orígenes de datos que nos aparece vamos a filtrar por Google para que seleccionemos aquí hojas de cálculo de Google. Le damos conectar, vamos a pegar la URL y le damos a aceptar y acá entonces se presenta el segundo punto que les mencionaba, nos va a pedir que validemos nuestro inicio de sesión para asegurarse de que tenemos permisos para trabajar con ese archivo. En este caso aquí podemos ver que nos indica que no hemos iniciado sesión entonces lo que vamos a hacer en este caso es darle clic aquí en el botón de iniciar sesión esto nos va a llevar al navegador donde vamos a seleccionar en este caso la cuenta con la que queremos iniciar sesión luego va a validar que le demos permiso a Power BI para tener acceso a ciertos elementos de la cuenta de Google debemos aceptar esos permisos, le damos continuar y luego simplemente ya en este caso nos va a indicar que se completó el inicio de sesión y que podemos volver a la aplicación y podemos cerrar nuestro navegador miren que acá de hecho ahora ha cambiado y ahora dice que ya hemos iniciado sesión vamos a darle en el botón conectar al establecer ya la conexión con el archivo nos va a mostrar todas las hojas que conforman el archivo en este caso este archivo cuenta con dos hojas una hoja que se llama detalle pedidos y una hoja que se llama pedidos desde acá como en otros casos podemos tener una vista previa de nuestros datos y en este caso vamos a seleccionar la hoja detalles pedidos y vamos a venir aquí a la opción que dice transformar datos se va a cargar el editor de Power Query y vamos a tener acceso a nuestra tabla y fíjense que en este caso por ejemplo tenemos una situación particular y es que aquí en la fila 1 tenemos todo lo que deberían ser los encabezados de nuestras columnas mientras que acá en los encabezados de la columna lo que tenemos es columna 1, columna 2, columna 3, 4 entonces como parte de nuestro proceso de modelamiento de los datos de preparación de los datos una tarea que podríamos realizar acá sin ningún problema es precisamente la de que todo lo que tenemos aquí en la fila 1 se convierta en los encabezados de nuestra tabla para ello desde aquí desde la pestaña inicio podemos acceder a esta opción que tenemos acá en el grupo transformar vamos a usar esta opción que dice usar la primera fila como encabezado le damos clic acá y miren que ahora todo lo que teníamos aquí en la fila 1 pasó a ser los encabezados de nuestra columna de hecho aquí en la configuración de la consulta podemos ver que nos ha agregado el paso encabezados promovidos y nos ha agregado también el paso tipo cambiado si vamos a hacer cualquier otro tipo de transformaciones en nuestra tabla la recomendación es que eliminemos este paso de tipo cambiado hagamos todas las transformaciones que vamos a realizar y ese paso de asignar ya el tipo de datos sea uno de los últimos pasos en nuestro proceso vamos a darle cerrar y aplicar para que cargue nuestra tabla al modelo de datos de Power BI y de esa manera hemos establecido la primera conexión utilizando el conector natural de Power BI de hojas de cálculo de Google este conector con el que acabamos de trabajar en el paso anterior podríamos decir que es relativamente nuevo o reciente dentro de Power BI previo a ello había otra manera de conectarse a hojas de cálculo de Google o a libros de Excel que estuviesen en Google Drive y esa opción sigue siendo válida todavía la diferencia de esta opción con la que acabamos de trabajar es que por ejemplo esta opción no requiere credenciales de acceso no nos pide credenciales para verificar que tengamos permiso sobre el archivo sin embargo tiene una desventaja y es que implica generar un enlace público del archivo lo cual significa que cualquier persona que tenga el enlace puede acceder al origen de datos puede acceder a la fuente de los datos con los que vamos a armar nuestro informe y eso es muy importante que lo tengamos presente sobre todo en términos de seguridad de todos modos vamos a ver cómo podemos utilizar esta segunda opción para ello vamos a ir nuevamente al archivo con el que estamos trabajando en este caso que sea un archivo de Excel o que sea un archivo de Google Chips no es limitante podemos trabajar de la misma manera porque lo que vamos a hacer en este caso es vamos a ir a la pestaña archivo y vamos a darle aquí donde dice compartir y en compartir vamos a ir a la opción que dice publicar en la web en esta ventana que nos aparece vamos a decirle vamos a dejar seleccionada en este caso si queremos conectarnos a todo el libro vamos a decirle todo el documento o si queremos conectarnos a una hoja en específico del libro pues acá seleccionamos cuál es la hoja a la que nos queremos conectar en este caso yo lo voy a dejar como todo el documento y acá voy a cambiar y le voy a decir que sea un libro de Microsoft Excel que me genere un link como si fuese un libro de Microsoft Excel selecciono allí y le doy publicar me va a preguntar si realmente quiero publicar esta selección le digo aceptar y en este caso me genera un link me genera un enlace que es el que vamos a copiar y que nos vamos a llevar a Power BI acá copiamos y antes de ir a Power BI está lo que les decía si por ejemplo yo acá abro una ventana de incógnito y pego este link fíjense que acá no hay ningún elemento de seguridad asociado a ese link yo puedo descargar esa información de manera local abrir el archivo y tener acceso a todos los datos que están en ese archivo entonces reitero que es muy importante que tengamos presente que aunque este método lo podemos utilizar digamos que nos abre una brecha de seguridad con relación al acceso a los datos que debemos cuidar en este caso las partes interesadas y responsables del manejo de la información deben estar al tanto de esta situación vamos a cancelar acá porque no nos interesa guardar el archivo solamente queríamos validar el tema de seguridad y ahora sí nos vamos a Power BI y en este caso en nuestros orígenes de datos no vamos a buscar el conector de Google de hojas de cálculo de Google en este caso vamos a seleccionar el conector web en la ventana que nos aparece vamos a pegar ese link público que nos ha generado Google lo pegamos aquí le damos aceptar y él va a comenzar a hacer su proceso de conexión con el archivo una vez que ya ha establecido la conexión en este caso como generamos un link para todo el libro nos muestra todas las páginas que conforman el libro en este caso vamos a conectar igualmente detalle pedidos y vamos a darle acá en en transformar datos para abrir el editor de Power Query y ver si necesitamos hacer algún proceso de transformación adicional aquí tenemos detalle pedidos pedidos 2 y en este caso fíjense que inmediatamente ha identificado los encabezados de nuestra tabla acá podemos quitar este paso de tipo cambiado hacer todo el proceso de limpieza que tengamos que hacer y dejarlo como uno de los pasos finales cuál es la diferencia entre un modelo de conexión y otro por ejemplo desde acá desde el paso origen podemos darnos cuenta si vemos aquí seleccionando el paso origen y voy aquí a la barra de fórmula fíjense que en este caso está leyendo el archivo como un archivo de excel que viene desde una página web y por eso lo trabaja de manera diferente y en el caso del primer archivo que conectamos utilizando el conector de google si voy aquí a la barra de fórmulas fíjense que utiliza una función diferente una función que se llama googlecheats.contents para leer el contenido de un archivo tipo hoja de cálculo de google por eso es que cuando intentamos aquí conectar un libro de excel nos dio error porque esta función trabaja solamente con archivos de formato google chips entonces teniendo esto presente ya lo que vamos a hacer acá es cerrar y aplicar para cargar nuevamente ahora esta otra consulta a nuestro modelo de datos y estas son las dos opciones que tenemos para poder leer datos de archivos de excel o de google chips que tengamos alojados en google drive y de esta manera sencilla y práctica podemos lograr la conexión entre estas dos herramientas evalúa cuál escenario se adecua más a tu necesidad y teniendo eso presente utiliza el método que te resulte más conveniente si tienes alguna pregunta alguna sugerencia o observación que quieras hacerme llegar déjamelo saber en los comentarios si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y actives las notificaciones y de esta manera te mantengas al tanto de nuevos vídeos no olvides darle me gusta y compartir este vídeo para que otros suscriptores puedan beneficiarse también de todo este contenido nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo